Hola, muy buenas, bienvenido un día más al canal. Si es la primera vez que me ves, soy Laura y este es el canal El Mosquito Gramuroso. En el vídeo de hoy vamos a ver los gloriosos, la gloria bendita. Gracias por existir. Bueno, aprovechando que es... febrero no. Aprovechando que acaba de pasar febrero, pues vamos allá con este glorioso del mes de febrero que me ha dejado productos que me han gustado muchísimo, que tengo muchas ganas de compartir con vosotros, aunque ya os adelanto que os he dejado alguna pincelada en mis redes sociales. Pero yo creo que aquí lo vamos a ver mucho mejor y me puedo explicar mucho mejor. Vamos allá con los gloriosos de febrero. Empezamos con el cuidado de la piel, en concreto con esta crema hidratante de la marca Skin Taylor. Podría hablaros muchísimo de esta crema, pero me gustaría resumir que se caracteriza, pues porque entre sus componentes hay extractos de plantas, por supuesto de plantas naturales. Se compone a base de extracto de malva, milenrama, que no sé lo que es, caléndula, camomila y rabo de gato. Y uno que me ha llamado muchísimo la atención es extracto de acelga, que posee ácido fólico y metionina, conocidos por sus propiedades rejuvenecedoras. Mirad, sabéis que bueno, yo la mitad de las cosas que os leo aquí no las entiendo, creo que a la mayoría de vosotros os pasa lo mismo. Yo simplemente decir que esta crema me ha gustado muchísimo. Llego probándola aproximadamente tres semanas o más. La utilizo todas las mañanas antes de maquillarme y estoy muy contenta. Sabéis, y ya os he dicho muchísimo también, que genero brillos en la zona T, para mí es la más complicada. Y me siguen saliendo brillos, pero de una manera muy controlada. No tenía mucha esperanza en este tipo de crema, porque no sé si lo podréis ver bien, es un poquito espesa, pero luego, sin embargo, se absorbe muy rápido. Al principio yo pensé, digo, verás tú, esta crema que es bastante espesa me va a crear uno brillo que voy a fliparlo. Pero, sin embargo, no, para nada. Y se te queda una sensación como muy agradable y muy, muy calmada todo el rostro. Ha sido un descubrimiento esta marca, me ha gustado mucho. La sigo utilizando todos los días, ya digo, y como crema hidratante me está funcionando muy, muy bien. Bueno, vamos al segundo producto para el cuidado de la piel y vamos a pasar a Stilauder. Sí, lo sé, esto es muy caro y es que en concreto este producto es muy, muy caro. Este tamaño vale 68 euros. Os puedo decir, maravilla de esta crema, que si te quita las arrugas, que si controla la línea de presión, que si te va a quitar 10 años así de tío. Mentira. Milagro. Alurde. Va a Alurde y lo mismo, pero, pero, hablando aquí de tú a tú y de cuidado facial, pues no podía faltar este mes. Voy a usar esta crema para el contorno de ojo. Como ya digo, esto no quita la arruga, esto no hace maravilla. Pero, comparándola con otro tipo de cremas que tengo para el contorno de ojo, me ha sorprendido muchísimo. Sobre todo, que a la hora de echártelo, de momento va a notar esta zona mucho más luminosa y mucho más hidratada que de costumbre. Que ayudan a darle un toque de luz, de despertar esa zona. Dejamos el cuidado facial y vamos a pasar ya a los productos de maquillaje. Vamos a empezar con Catriz y con su nuevo colorete. Mirad el empaquetado, que chulo es. O sea, mirad, lo movéis y se va moviendo, pero bueno, eso no es lo mejor del colorete, sino la tonalidad que trae. Como veis, es un colorete que va desde el rosa más clarito, que es casi blanco y que incluso se puede utilizar como iluminador, hasta el más fuerte. El espejo lo tengo ya súper asqueroso. Tengo que deciros que es de una calidad muy buena, no distorsiona para nada, es muy grande. Y es un paquete muy compacto, que para llevarlo, por ejemplo, de viaje también viene estupendo y maravilloso. Y estoy muy contenta. No llegó a los 7 euros y además hay dos tonos. Este que es más rosadito y otro que tira más hacia el marrón. Yo me decanté por mi tono de piel, por este más rosado. Pero como ya digo, tenéis también otra alternativa. Me encanta. Es que Catriz y yo, o sea, amor. Vamos al siguiente glorioso de febrero. En este caso vamos a pasar a una sombra de ojos. Es de la marca Hot Makeup, que yo no sabía de su existencia. La descubrí hace ya gracias a la cajita de Birbox y me vino esta muestra. En concreto, esta es muy, muy luminosa. O sea, es una pasada lo luminosa que es. No sé si se va a apreciar bien. O sea, que además de sombra, también se puede utilizar sin problema como iluminador. Es una pasada, vamos. O sea, tiene una intensidad brutal. Estoy viendo la página web de esta marca y esto es caro, ¿eh? Así que, Birbox, sigue metiendo esta marca todos los meses en tus cajitas. Y vamos al último producto ya de gloriosos de este mes. Y es esta máscara de pestañas, ¿vale? La enseño al revés. Esta máscara de pestañas que ha sacado recientemente Maybelline. O sea, es una pasada. Me encanta. No solamente da volumen, sino que alarga muchísimo las pestañas. Aguantan ahí bastante, bastante bien. Y me gusta también su color negro intenso, bonito. Y bueno, estoy muy, muy contenta. Otra cosita muy importante que tiene esta máscara de pestañas es que no echa exceso de producto. No te va a dejar grumo, no te va a dejar pegotes. Y también te la va a separar muy, muy bien. Yo estoy, la verdad, que muy contenta. Es una máscara que tampoco llega a los 10 euros. Creo que se quedó en 9,90, 9,95. Me la compré en Duny. Y es que me encanta. El cepillo es el clásico de pelitos. Creo que de todos los productos que han aparecido en el vídeo de hoy, para mí, el que más me ha sorprendido, el que más me ha llamado la atención, es este. O sea, el número uno de este mel es el de Maybelline. O sea, totalmente recomendable. Me encanta. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Que os haya dado algunas ideas para ir a comprar. Que os haya creado ansia viva. Y sin más, me despido hasta el próximo día, que será ya. Porque es que ya está grabado el vídeo del próximo día, ¿eh? Pues nada, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Muchos besos. Chao. 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 ¡Oh!